Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos. Ahora estamos en directo. ¡Guau! Cómo ha costado, eh. A ver qué va entrando la gente. Claro, es que ahora no se habrán enterado de lo que hemos liado aquí con el directo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Alguien? Hola, ¿qué tal? Que nos confirme, que nos veis. Hemos tenido un problema, no sé por qué. El directo que estaba programado no salía, no salía. No sé por qué motivo le daba a transmitir en vivo y nosotros nos veíamos, pero vosotros no nos veíais. ¡Oh, se escucha perfecto! ¡Qué buena noticia, tío! Gracias, gracias por confirmarlo. ¡Genial! Perfecto, perfecto, perfecto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Todo bien? Vale, vale, vale. Me podríais invitar a hablar. Bueno, bueno, todo lo haremos. Pues nada, chicos, hoy tenemos aquí con nosotros a David Cayuela. David es un gran amigo mío. La historia, la historia mía con David tiene tela, porque David era un seguidor del canal en la primera etapa, ¿no? Y David lo sigue siendo. De frente a absoluto. Al final, el canal ha tenido varias etapas, ¿no? En las que, según las temporadas, pues le he metido más o menos caña, ¿no? Y la primera etapa, pues David me envió un mensaje un día, lo recuerdo, hace tres o cuatro años, y nos encontramos y a partir de ahí, pues nació esta amistad. Además, David, yo siempre se lo digo, al menos se lo he dicho en varias ocasiones, para mí es un crack. Es un pequeño genio, ¿no? Como se suele decir. Y hoy vamos a hablar un poco, pues, de lo que veis en el título del vídeo. Creo que lo he puesto bien. Sí, 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 sí. Estaba mirando aquí como hemos tenido tantos problemas. Digo, igual me he dejado de poner el título del vídeo que quería poner. Vamos a hablar un poco, pues, de Silicon Valley, porque David es un auténtico experto en la temática. Viene de ahí, ha estado, ha llegado esta semana, creo, la semana pasada. Vamos a hablar de inversión, vamos a hablar del mercado, vamos a hablar de cómo se ve el mercado, ¿no? Sobre todo desde la cuna de lo que sería el mundo startup. Vamos a comentar también fondos de inversión, fondos de capital riesgo. De hecho, David, actualmente, además de ser el fundador y CEO de una startup, también trabaja para un fondo, echa una mano, ¿no? A un fondo de inversiones. Y, bueno, David, quiero que te presentes tú mismo, ¿no? Bueno, para que todo el mundo te conozca un poco, ¿cómo te definirías? Pues nada, Ricardo, muchas gracias por estar aquí, por invitarme al directo. Para mí es un placer, porque ya lo sabes que para mí siempre has sido un referente y acá encima seamos amigos y tenemos tan buena relación, pues, una pasada. Lo primero es saludar a mis amigos de Nicaragua, que veo que están por aquí, Livio, Mario, el otro Mario, que están en San Francisco y nos están viendo desde allí. Así que, nada, un saludo a todos, muchas gracias. Estamos aquí para resolver cualquier tipo de dudas sobre Silicon Valley. Ahora comentar a Ricardo, vamos a hablar sobre startups, inversión, fondos, cosas que me han pasado, historias muy locas. Y, bueno, yo simplemente, pues, soy un chaval de 23 años, de Valencia. Me encanta el mundo del emprendimiento, la inversión, las startups. He tenido la posibilidad de estar estudiando en la Universidad de Berkeley, de San Francisco. Entonces, me he empapado del mundo de Silicon Valley, que es lo que vamos a hablar hoy. He conocido a muchos emprendedores, inversores, Venture Capital, aceleradoras. He estado muy metido en el ecosistema. Así que eso es un poco sobre mí lo último que he hecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto, ya sabéis que los directos que estoy planteando, este es el segundo directo que hacemos. En agosto no vamos a hacer, porque ya sé que vais a estar todos en la playa. No quiero que se conviertan en entrevistas. O sea, esto va a ser una conversación como las que tenemos David y yo cuando nos encontramos, ¿no? De hecho, me lo he preparado muy poco, porque siempre que nos vemos, tenemos conversaciones brutales, a mí me encantan, y quiero que el directo de hoy, pues, sea una conversación de este estilo. Así que, David, que si quieres, comenzamos, ¿no? Antes, me molaría, tío, que contases un poco tu experiencia con la startup, con la aceleradora, y que expliques un poco de qué va la startup, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros tenemos una empresa que se llama iFlur, es una startup dedicada al sector de la energía renovable, y básicamente lo que hacemos es unas baldosas que al pisarlas genera energía. Es como un suelo normal, solo que cuando tú lo pisas, este se hunde, con eso generamos energía, y luego la energía, pues, la cogemos y la almacenamos en baterías y supercondensadores, ¿no? Muy así, muy a rasgo escala. Nacimos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en la aceleradora Ideas UPV, estuvimos, rápidamente fuimos a la incubadora de Juan Roch, de lanzadera, que es una de las mejores de España, y de ahí hemos ido basados por programas de emprendimiento, hasta que nos surgió la posibilidad de ir a Silicon Valley, y allí también hemos estado con otras aceleradoras, Freeventus, Skydeck, o sea, nivel muy potente a nivel de San Francisco y en general Estados Unidos. Sí, sí, te digo que esto no quiero que se convierta en una entrevista, pero, tío, tienes que hablar tú más que yo, porque eres el experto en esto, y realmente tengo muchas dudas que te quería preguntar cuando nos diésemos, que nos vamos a ver, ¿no? Pero, bueno, hacemos un adelanto, ¿no? ¿Por qué las mejores empresas nacen en Silicon Valley? O al menos es lo que nos venden. ¿Es verdad, tío, esto? Sí, esta es una muy buena pregunta, y te respondo con lo que dices a Malman, que luego hablaremos de él, que como ya sabes estuve con él. En una entrevista le preguntaron qué tiene Silicon Valley de especial, y él dice básicamente que es por una razón, y es porque cuando en Silicon Valley dices que quieres montar una empresa, todo el mundo se avalancha sobre ti a preguntarte, a animarte, a darte feedback, a darte consejos, y en el resto del mundo te dicen que dejes de hacer eso porque nunca va a funcionar. O sea, yo creo que esa es un poco la visión de Silicon Valley y al final esto va de ecosistema. Ricardo, tú lo sabes que estás en Barcelona, es un polo emprendedor brutal, con aceleradoras, con hubs, con microsoft, igual que Valencia. Silicon Valley es lo mismo, se nutre de tener mega startups y mega empresas. Como todo el mundo sabe, pues está Google, Facebook, Apple, todo este tipo de empresas. Claro, o sea, al final es cierto, es un poco cierto, ¿no? Lo que nos venden los libros, los vídeos incluso, ¿no? Por YouTube, en relación a la percepción que tiene la gente, ¿no? Quizás sobre las personas emprendedoras. Aquí ya sabemos pues que a veces es complicado, ¿no? Hasta que no tienes un resultado, pues es complicado que la gente te crea o que la gente confíe en ti. Normalmente los primeros que confían en ti son tu círculo más próximo y para de contar. Y lo que tiende a hacer la gente pues es a criticar, ya lo hemos escuchado mil veces esto, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Diríamos que la mentalidad que se tiene, al menos, porque tampoco creo que sea una mentalidad en todo Estados Unidos, igual va por zonas, ¿no? Y Silicon Valley es la lacuna, ¿no? De hecho, Ricardo, yo recomiendo muchísimo una página web que se llama Cebi Insights que es una consultora que habla mucho del tema Venture Capital, Private Equity, lo que siempre comentamos. Y de hecho, hay tres zonas principalmente grandes en Estados Unidos que son Silicon Valley, Nueva York y Boston. Simplemente por darte un par de datos, el año pasado se invirtieron unos 620.000 millones de dólares en startups en todo el mundo. La mitad son de Estados Unidos, enfocados en Estados Unidos, 311 billion. Y de esos, la primera región es Silicon Valley que se invirtieron más de 100 billion, después Nueva York con 55 y después Boston con 32. O sea, que no es como, en todo Estados Unidos se emprende. Ostras, hay hubs de innovación en Texas, en Austin, en cosas, pero si vas a Kansas, no sé si habrá el mismo nivel de emprendimiento que hay en otras regiones, ¿no? Tío, pero no ha bajado un poco el nivel de inversión en los últimos seis meses, incluso, en el último año, a raíz de, bueno, de todo, De la caída del Nasdaq, del desplome general, Que hemos visto en el mercado. Yo creo que eso también al final se ha trasladado un poco a lo que sería la inversión de riesgo pura y dura, Que al final, cuando te inviertes en una startup, después vamos a hablar de esto, pero has visto levantar millones y millones de euros con un puto powerpoint. Entonces, igual esto se ha terminado, ¿no? O ha cambiado. ¿Cómo ha evolucionado? Sí, pues ha cambiado mucho el panorama. Tú lo sabes, Ricardo, que estás en el día a día de la bolsa y que lo vemos todos tus suscriptores. Lo que ha pasado es que, como tú comentas siempre, Ricardo, las últimas empresas que han salido a bolsa, las últimas startups que han salido, para así decirlo, más tecnológicas, han sido un fracaso. Ya vemos un Shopify 70% abajo, Netflix 60% abajo, las de Delivery Hero, Deliveroo 70% abajo todas. Entonces, hemos visto un fiasco de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo Venture Capital, ¿cómo funciona? O sea, es el que el siguiente te tiene que comprar tu parte de tu startup y el siguiente llega un momento que en bolsa ya nadie quiere esas empresas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde noviembre es cuando empezó un poco la crisis de startups, cuando se ha acabado un poco más el boom, la gente se ha dado cuenta que se estaban pagando para acciones increíbles. Tú lo sabes, en Bolsa Ricard que se pagaba Tesla Perch de mil veces beneficios o cosas así, ¿no? Que era como estratosférico, ¿no? O yo he visto startups que se han invertido que se pagaban a 200, 300 veces revenue, que es una barbaridad. O sea, eso ya se ha acabado en Silicon Valley. Sí que es verdad que ha disminuido muchísimo la inversión, este trimestre ha bajado un 25%, se sigue invirtiendo, que lo sepa la gente, que se sigue invirtiendo porque siguen habiendo muy buenas startups y van a salir muchas mejores en este... Estos próximos 12 meses van a ser seguramente los mejores, pero ha bajado muchísimo el ritmo de inversión y es un mercado complejo, sobre todo, yo me fijo, no sé si lo has leído, los dos correos que ha mandado Y Combinator y Sepolla Capital, que son como la referencia, que han dicho que winter is coming, que la gente acumule caja en las startups y que tengan para aguantar por lo menos 24 meses, porque tú lo sabes, Ricard, que al final muchas startups viven de rondas de inversión y es complejo mantener ese ritmo cuando hay inversores que no quieren invertir. Claro, eso es lo que te iba a decir, decirle a una startup que acumule caja, pues es complicado cuando muchas de ellas, pues si no es por la financiación, pues se mueren, no pueden ir más allá. Entonces, David, bueno, tú has estado en la universidad de Berkeley, ¿no? Correcto, sí, San Francisco tiene principalmente dos universidades que son Berkeley y Stanford, que son como de las más tops de por allí. Pero tú te fuiste ahí también un poco con la idea de captar capital para tu empresa, para la startup. Exacto, sí, al final... No, habla, sí, Ricard, que cuando vas a Silicon Valley, pues yo creo que todo el mundo piensa en hacer networking, en conocer a gente, en el mundo de inversión, en aceleradoras y es un poco lo que buscamos todos, igual que tú, Ricard, que también pues estás metido en este mundillo que al final es hacer networking, hablar con inversores, intentar también abrir mercados si eso da la posibilidad y sobre todo si vas a Silicon Valley yo creo que principalmente buscas inversión, sí. Más difícil, tío, de que esto lo hemos comentado, más difícil de lo que parece, ¿no? Sí, no, o lo que reluce. Ahora pintaremos la cara verde de Silicon Valley. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Para ver la realidad, Pero, bueno, evidentemente, pues quien no puede... David, el tío es un crack a la hora de hacer contactos, o sea, el tío, de mandar fotos desde Silicon Valley con emprendedores, reconocidos que los ves cada día en Bloomberg, que en la TNB, yo que flipaba, pero como este tío ha llegado al chico ese que hasta los periodistas tienen dificultades para llegar a personas como estas, ¿no? Pero, es que es... Ricardo, perdóname, yo te escucho muy bien, yo te escucho muy bien, y me están diciendo que te falla el micro o algo. A ver, ¿me está fallando el micro? De verdad, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se me escucha ahora? A ver, es que no estoy mirando los comentarios porque si no, no puedo a todos. ¿No se escucha bien? Joder, no me jodas que no se escucha bien. A ver, ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? No se me escucha bien. no se me escucha, pero ¿cuál es el problema? Que no se me escucha nada, cero. Ahora, ahora creo que ya se te escucha bien. Antes se te escuchaba un poco así entrecordado. Y ahora sí está bien. Está bien ya. Si se me escucha mal, páramé, David, porque yo no lo, no lo, ¿vale? Vale, sí, estoy aquí un poco atento al directo por si acaso. Vale, ahora, vamos bien, ¿no ahora? Sí, perfecto. Vale, vale, vale. Venga, seguimos, David. Explícame lo malo, explícame lo malo del Silicon Valley. Lo malo, lo malo, sí, pues. Lo malo, explícame lo malo, porque siempre nos venden solamente la parte buena, ¿no? Sí, pues muchas cosas, tío. Una que te diga la principal es que todo el mundo se cree que Silicon Valley es el paraíso, tío, en una calle tienes Google, Facebook, todas las empresas, coches que vuelan. Eso lo primero, tío, desmentirlo, o sea, tío, Silicon Valley, bueno, tengo aquí un amigo este que trabaja en Google, es enorme, o sea, Silicon Valley no es una calle, tío, donde pasa por ahí todo el mundo y se ven coches volando. Silicon Valley, tío, Facebook es un desierto, Stanford, es una universidad enorme como una ciudad para 17.000 estudiantes, no hay mucho, Google está siempre bajo reformas, macho, siempre. Entonces, Silicon Valley lo es, pero es una zona muy grande, o sea, te hablo, Ricardo, de un Valencia, tío, o sea, desde Google hasta la sede de Tesla, hasta la sede de Apple, hay una hora, tío, ¿sabes? ¿En serio? Sí, 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 o sea, que es fuerte, y te cuento desde donde vivía yo, desde Berkeley o desde San Francisco, o desde sitios mucho más lejos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso, que la gente, tenemos el mito que a mí me pasaba de, ostras, Silicon Valley es una calle donde están todas las empresas del mundo, pues no, la verdad es que eso es bastante curioso, y luego muchas empresas ya se están yendo de Silicon Valley, creo que lo hemos comentado esto bastante también mucho, muchas están en el centro de San Francisco, más que en Silicon Valley, pues por ejemplo, LinkedIn, Microsoft, Slack, Google también tiene sede, eso por una parte, luego la parte de la inversión, pues, tío, esto de, lo sabemos, ¿no, Ricard? Esto de levantar millones con un PowerPoint, lo he visto, pero no es lo común, ni mucho menos, o sea, para nada, para nada, esto de la película de, fui a un fondo y levanté miles de millones con un PowerPoint y tal, lo harás a Manman y Justin Kahn, que son los más bestias de Silicon Valley, el resto, duro que ningún mortal lo ama. Ya, claro, porque aquí siempre, sobre todo los que hemos estado metidos dentro del ecosistema startup, ¿no? Siempre existe esta idea de decir, bueno, si aquí no me dan financiación, pues me lanzo, me voy, bueno, a la aventura, me voy a Estados Unidos, me voy a Silicon Valley, y ahí parece que llegas y te están esperando con un cheque de dos millones para que puedas emprender tu startup, ¿no? Realmente no es así. No, 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 ni mucho menos. Y quizás tú te fuiste un poco con esta idea, ¿no? Porque al final tú viste que aquí la cosa pues estaba complicada, se han estado sacando rondas también de forma relativamente sencilla hasta hace un año y medio, dos años, incluso más para aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los emprendedores de aquí, de España, siempre tienen en mente, ¿no? O la percepción esta de que, bueno, pues que si aquí no sacamos ronda, nos vamos a Silicon Valley y allí con un PowerPoint vamos a sacar lo que queremos, ¿no? Y desmentirlo totalmente. Y no es así, Ricardo, y además te cuento por más factores. Por ejemplo, un fondo de Estados Unidos, yo lo sé por propia experiencia, porque estoy trabajando en un venture capital, luego comentamos un poco más de esto, los fondos normalmente no invierten en empresas de fuera de Estados Unidos. O sea, si por ejemplo tú estás vendiendo en España, no te van a invertir, es muy raro que te inviertan. Si hablamos de megafondos tipo Sepoya, Axel Tiger, te lo compro porque estos invierten por todo el mundo, pero fondos del día a día de millones, cientos de billones, algún billion, es muy difícil que inviertan en una empresa que no esté constituida en Estados Unidos, que no venda en Estados Unidos y que el equipo no esté en Estados Unidos. Y es por experiencia. Nosotros en el fondo no invertimos en ninguna empresa que no esté constituida en Estados Unidos y que no opera en Estados Unidos. Entonces ya con esa, pues por ejemplo nosotros no podríamos invertir en ninguna startup de España. Ajá, ajá. Hostia, qué guay. Y bueno, después vamos a hablar de esto, porque al final ya sé que a ti también te mola el tema de la inversión, vamos a hablar un poco de la inflación, de cómo ves el mercado. Al final es interesante, también a pesar de que tú ahora mismo te estás dedicando en parte al mundo startup, seguramente también tienes una visión que compartir, una visión más fundamental de lo que está ocurriendo. Pero antes, hablemos de pasta, tío. ¿Cuáles son las, lo que se suele sacar? Por ejemplo, en una fase C, en una fase pre-C, en una serie A. Háblame un poco de esto. Tú que estás metido dentro del, en Estados Unidos, lo de aquí más o menos ya me lo conozco, ¿no? Sí. Pues sí, Ricardo, esto lo hemos comentado bastantes veces. Como sabes, aquí hay unos estándares, como en todos los ecosistemas, yo creo, aquí sabemos que una primera ronda de 100.000 a 150 o 200, la segunda 500, la tercera tal, allí es un poco distinto, son valoraciones más grandes, son rondas más grandes. También es verdad lo que siempre, lo que yo me he dado cuenta, que la valoración es más grande porque en Estados Unidos hay más métricas, hay que pagar más a los ingenieros. Cuando firmas un contrato, firmas un contrato de un millón de euros. En España, si firmas un contrato con una corporate, a lo mejor son 100.000, no es lo mismo. En Estados Unidos tienes un mercado potencial mucho más grande, estamos hablando 300 millones de personas, o sea, puedes vender por todo Estados Unidos. creo que eso primero ya cuando la gente decimos, tío, es que mi startup en Silicon Valley valdría 10 veces más. Sí, pero también tendrías 10 veces más de métricas. Entonces, eso creo que, sobre todo, destacar eso, o sea, de por sí se sube, o sea, lo que con España levantas 200.000, allí sería un millón, ¿vale? Una primera fase de simplemente idea, prototipo, ya podrías levantar 100.000, 200, 300, 500, más o menos para arrancar, la famosa 3F, ¿no? Que aquí seríamos un mucho menos 50.000, aquí para levantar, como tú lo sabes, Ricardo, para levantar 150, te piden métricas, revenue, facturación, clientes, crecimiento, allí eso sí que es verdad que puedes levantar 200.000 con un prototipo, y es un poco lo que más se ve. Eso sí que es verdad que está más bajado a la tierra. Podríamos decir que los inversores allí son menos minuciosos, ¿no? A la hora de valorar una startup. No sé si sería la forma correcta de decirlo, ¿no? Quizás también tienen más pasta y al final, pues nosotros a nivel personal, y estoy convencido que muchas de las personas que nos escuchan en algún momento también hemos hecho lo mismo, Tenemos un capital, pues a nivel privado, a nivel individual que queremos invertir y quizás no hemos hecho el análisis exhaustivo de todas las empresas en las que estamos entrando, pero dices, bueno, sobre todo esto ocurre mucho en el mundo cripto, ¿no? Dices, bueno, hay 10 proyectos que tienen un potencial X a 5, 10 años vista. Pues bueno, pues yo sé que de estos 10, 9 seguramente se van a tomar por culo, igual 10. Pero bueno, le metes un poco, ¿no? Y no sé si es un poco la forma de funcionar también que tienen los fondos de capital riesgo en Estados Unidos. Sí, en general se la juegan mucho más, eso es verdad, lo hemos comentado siempre, en general la mentalidad en España o incluso en Europa está despegando, pero no está a niveles de Silicon Valley, se la juegan mucho más, como tú comentabas, Ricardo, los fondos, tío, son mucho más grandes, estamos hablando de fondos de billones de dólares, eso nos queda muchísimo para verlo, para verlo en España, se la juegan mucho más, invierten mucho más, saben que el modelo Ventura Capital funciona, o sea, saben que van a ganar pasta con esto al final, o sea, estamos hablando de rentabilidades de, pues en los mejores tiempos de un 20, 30, 40, 50% anual, estamos hablando de multiplicar, o sea, al final un fondo lo que quiere hacer es multiplicar por 10, o sea, si te compra un millón, quiere que vendas por 10 millones, y él hacer un por 10 con tu inversión, ¿no? Entonces se invierte mucho más, la mentalidad es más de crecer a saco, apostamos por ti, vamos a muerte, la siguiente ronda en 7 meses, crema caja como una bestia, otra mentalidad, sí. Qué guay, tío, quiero que me hables un poco, porque te he comentado antes de entrar en el... Vamos a meter el micro, Ricardo. Tío, no sé qué le pasa a esto, si no lo estoy tocando, pero ya... A ver, vamos a ver los comentarios mientras, si quieres. No entiendo, tío, no entiendo, no estoy con nada. No, no te escuchamos bien. Estamos en la hostia. Ya, tranquilo. A ver, ¿se escucha bien ahora? Ahora parece que sí. tío. Venga, no entiendo, no entiendo, no estoy tocando absolutamente nada. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, ahora sí, de verdad. Ahora sí. Ya te digo, no sé qué pasa, el micro es bueno, tío, es el de siempre, el de grabar, el típico, no sé qué está pasando, pero bueno, no estoy tocando nada, si se va, me lo vuelves a decir, porfa. Esto hoy está funcionando un poco así, no sé si es el internet o, vale, perfecto, bueno, pues seguimos. lo que te quería hablar, lo que te quería hablar, vamos, te lo comentaba antes del directo, que no sabía que estabas trabajando en un fondo o que estabas colaborando al menos con un fondo de inversión. Cuéntame esto, tío. Sí, tío, pues la verdad es que era uno de mis objetivos, yo quería conocer mucho el Venture Capital por dentro, como sabes, me encanta, me flipa el tema inversión, startups y todo esto, y era uno de mis objetivos y la verdad, tío, me puse muy triste, mira, a colación de esto te cuento una historia, el primer fin de semana que fui, fui a un evento de Silicon Valley, conocía muchos fondos, bueno, emprendedores, todo brutal, se hizo una hoguera, tío, súper Silicon Valley, ¿sabes? Se hacía una hoguera, la gente picheaba, se comía sándwich, gente picheó borracha, tío, o sea, brutal, y es curioso, Ricardo, porque me acerco a hablar con un tío de Venture Capital, que, bueno, había entrado hace poco, era un fondo de un billion, no sé qué, o habían metido un Uber, bueno, bestias, ¿no? Y le digo, tío, ¿y qué hay que hacer para trabajar en Silicon, en un Venture Capital, ¿no? Porque yo sabía que era un trabajo difícil de conseguir en Silicon Valley, y me dice, ¿de qué universidad eres? Y claro, yo saco pecho, tío, y digo, joder, pues de Yussi Berkley, que es una universidad, joder, ha sido elegida la mejor pública del mundo, ¿no? Yo digo, yo con toda mi buena fe digo, pues Yussi Berkley, y me dice, va, lo siento, solo está en Foro Harman, y a mí, tío, me atraganté el sándwich, que me estaba comiendo, imagínate si le digo que estudié en España, o que soy de la Politécnica, ¿no? De Valencia. Hostia, pero, guau, me parece, me parece, me parece fuerte, ¿no? Porque al final, bueno, pues entonces, realmente, en Stanford y en, ¿cuál era la otra? Harvard, sí. Harvard, eso es. Sobre todo Stanford, sí. Y del MBA, no te digo un chaval que sale de la carrera. Ya, pero realmente también, vamos a dismitificar otra cosa, ¿no? Realmente todos los que salen de allí son genios, o es un poco también lo que, lo que nos venden, ¿no? Pues, tío, eso es otra cosa que quería comentar, sí, lo hemos hablado mucho sobre el talento, ¿no? Eso es algo que nos tenemos que creer más en España, tío, aquí tenemos muchísimo talento, pero muchísimo, de hecho, mucha gente de España está en Silicon Valley, montando mega empresones, de verdad, y gente que conozco que ha vendido empresas y lo ha petado en Silicon Valley, y tío, o sea, tenemos, o sea, somos muy buenos, o sea, en cuestión de emprendimiento, ingeniería, ciencias, tío, en todas las startups, ves a alguien que es latino, que es de Europa, que es de España, creo que nos lo tenemos que creer más, tío, lo que pasa es que, claro, te viene un chaval que es americano, bilingüe, que te hace ingeniería, que luego te hace un MBA, que ha trabajado en Boston Consulting, una consultora que trabaja en Google, y joder, es difícil, ¿no? Pero yo, o sea, yo lo decía, si la gente como nosotros, que somos súper emprendedores, tal, hubiéramos estudiado allí, tendríamos el mismo currículum, ¿cuál es la diferencia? Que allí las prácticas, los chavales de la uni las hacen en Uber y en Twitter, y aquí las hacemos, tío, pues en un estudio de ingeniería, y en una, no sé qué, no, tú lo sabes, Ricardo, también de ingeniería. Entonces, tío, el talento que tenemos aquí es brutal, lo que falta es eso de ecosistema, crecer, gente que se la juegue, inversión, pero realmente competimos y más que de sobra con ellos. De hecho, de hecho, simplemente por contarte, Ricardo, la mayoría de la gente que yo me he encontrado, tanto de startups como de venture capitals, era gente extranjera, sobre todo de India, de China, o sea, Estados Unidos es un, es el mayor importador de talento, los aglutinan todo allí. Entonces, es un problema de base, ¿no? Lo que hemos comentado tantas y tantas veces, en el sentido de que, bueno, pues al final, lo has dicho tú muy bien, la gente en Estados Unidos sale y se va a currar, o hace las prácticas, o lo que sea que van, que hagan después de la uni, a Uber, a Twitter, y a estas empresas, ¿no? Aquí, pues, no lo tenemos, ¿no? Entonces, quizás es una cuestión de base, de inversión, y de políticas, por llamarlo, ¿no? De alguna forma, la mentalidad, Ricard, que es lo que, que es lo que tú siempre comentabas en tus vídeos, tío, o sea, ¿cuál es el problema? Me acuerdo un vídeo tuyo hace muchos años, de, ¿cuál es el mayor problema de, de, de la gente hispana, ¿no? Pues eso, es una cuestión de, de mentalidad, de, de, de lo que nos rodea, que tú sabes que la envidia es el deporte nacional, y el fracaso que se ve muy mal, bueno, tú lo sabes, tío, entonces, yo creo que esto es lo que más, o sea, la mentalidad, es la mayor diferencia que he visto, entre Estados Unidos y España. Y, y realmente es tan grande, tú que has estado ahí, pues, con ingenieros, bueno, no sé si esto, no sé, me lo contaste, no sé si lo tengo que decir o no en el directo, pero has estado con los ingenieros de los Musk, ¿no? Sí, 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 bueno, tengo amigos en casi todas las grandes startups de, de Elon Musk, de Google, Facebook, conocido a todos, y, tío, gente muy buena, muy válida, pero al igual que gente que he visto yo de España, de hecho, gente que conozco de Google, o de, pues eso, aquí tengo un amigo que está en el directo, este es de Google, un amigo mío de Nicaragua, un abrazo para él que está por aquí, y, joder, o sea, hay gente de todo el mundo en estas empresas, tío. Y te sacaba este tema porque parece, ¿no?, que la exigencia sea máxima, pero, pero también me comentabas que quizás, ¿no?, en algunas empresas de estas más top, pues que hay gente que está ganando mucha pasta, pero que realmente, bueno, pues un poco como lo que pasa aquí, ¿no?, que quizás no, no, no dan el callo como lo tendrían que dar. Sí, sí, hay de todo, sí que es verdad que en general es bastante exigente, todo lo que es startups, fondos, de hecho, yo lo he visto en mi propia carne de, un domingo por la mañana, levantarme y decir, y que me dijeran esto para mañana, o he tenido reuniones con gente que estaba en su país a las 4 de la mañana, o sea, he visto de verdad workaholics, o sea, yo, yo, a mí me gusta currar, tú lo sabes, yo somos muy currantes, pero de verdad que he visto cosas sobrenaturales, ¿no?, de que te contesten correos por las noches de madrugadas, o sea, muy bestia, pero sí, también está esa cara como pasa en todos los sitios, en empresas muy grandes, al final hay muchísima gente, y pues hay gente que le gusta currar, otros que no, gente que pasa más desapercibida, gente que pasa menos, también un poco las aspiraciones de la gente, ¿no?, pues si quieres quedarte ahí más abajo, pues seguramente pases más desapercibido en un Amazon, ¿no?, que hay 100.000 empleados. Vamos a hablar un poco, David, de inversión, y más concretamente, tú que lo has visto desde dentro, ¿no?, y además, pues que seguramente a través del fondo has estado invirtiendo en empresas, en startups, estás viendo un poco, supongo, la tendencia, ¿no?, lo que se está, lo que se lleva, lo que, al final, si alguien tiene la capacidad de predecir un poco el futuro, pues sois las personas que estáis metidas de lleno en el meollo, ¿no?, de ver cómo está evolucionando la, 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 la historia a día de hoy para ver hacia dónde va, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿qué sectores tú crees que pueden tener más potencial a 5, 10 años visto? Al final, esto nos interesa a todos, ¿no?, constantemente los que nos dedicamos a invertir en bolsa, a pesar de que algunos seguramente tenemos un perfil más conservador y otros un perfil más, más, más riesgoso, siempre estamos buscando constantemente oportunidades. Entonces, poder detectar estos sectores que pueden tener, pues, un determinado futuro más, más prometedor, pues, es algo súper interesante. importante. Entonces, tú que lo has visto desde dentro, ¿qué crees? ¿Cuál crees, no?, que será el sector o los sectores que más lo pueden petar en los, en la, a 5, 10 años vista, incluso más? Pues, en el sector Venture Capital, Ricardo, tú lo sabes bien de cerca también, que has estado muy en contacto, sobre todo, estamos invirtiendo en, eh, SaaS, software as a service, muchísimo, o sea, súper rentable, recurrente, pocos costes. Pon, pon ejemplos para quien no sepa, para que ejemplos de empresas, para quien no sepa lo que es un SaaS, ¿no? Pues, un SaaS, por ejemplo, es lo que sería Shopify, que es un servicio para, para empresas y que te cobran una mensualidad de, pues, lo que sea. Esto, por ejemplo, sería un, o sea, lo que más conocemos como modelo de suscripción, ¿no? En la parte de Business to Customer sería Netflix o Spotify y en la parte de Business to Business, pues, sería más, por ejemplo, eso, Shopify o, ¿qué más haríamos? No sé, ¿qué tienes en mente tú? No, pero, sí, pero, o sea, yo, esto es, digamos que sería la, o sea, el, no sé cómo lo llaman, el, me refería más a, por ejemplo, yo qué sé, igual estás viendo, pues, el sector de la automoción, de los coches eléctricos, también, yo aquí he descubierto la, evidentemente, pues, el sector de los coches eléctricos, a partir del 20, 2030, creo que es en Europa, o en, ya no lo recuerdo, lo leí el otro día, 2030, 2035, pues, los coches solamente podrán ser eléctricos, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, yo qué sé, pues, igual no directamente en la industria de la automoción, pero igual hay una empresa que fabrica un determinado componente que tendrán que llevar todos los coches eléctricos y que, y que, bueno, pues, que seguramente pueda ser interesante invertir en esta empresa. Me refiero más a esto, no sé, que igual no, ¿eh? Igual, igual no hay un sector concreto que, que sea más prometedor que los, que los otros, ¿no? Sí. No sé si tú desde dentro lo, lo has visto. Se hablaba mucho también de las empresas que se van a dedicar a los temas relacionados con el agua. No sé si tenéis, por ejemplo, alguna en cartera de, de, de este tipo de startups o. Sí, vale, pues, sí, si te cuento, Ricardo, pues, mira, por ejemplo, Fintech, muchísimo, súper de moda, de hecho, es el sector más en tendencia. El año pasado, uno de cada cinco dólares que se invirtió en Venture Capital fue a, a Fintech, Fintech es, servicios financieros, vale, está súper de moda, súper, súper, de hecho, veo muchísimos decks continuamente de, de Fintech, porque al final es un sector, eh, muy interesante, les gusta los inversores, lo entienden bien, mete la parte de tecnología con servicios financieros, que es algo que, pues, como tú comentas mucho en los vídeos, ¿no? Pues la banca, como la conocemos, está rota, sobre todo en España y en general en todo el mundo. Entonces este sector es un súper interesante Fintech, luego Cripto, que sé que, que estás ahí ahora a tope, Cripto, Cripto, Blockchain, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, te cuento una historia, una historia chula que, que viví, conocí, tengo un conocido que, estuvo trabajando dos semanas en una idea de, de Cripto, ¿vale? Y se fue a un evento, el tío súper comercial, eh, dos semanas currando la idea. Se fue a un evento, se la cuenta a un, a un inversor, tío, y, y le dice, ¿cuánto estás pidiendo? Y dice, tres millones. No sabía nada, ¿vale? O sea, se fue con otro colega mío, que sí que es un experto en, en criptos, no sabía nada, ni en qué lo iba a hacer, ni cuál era mejor, ni los sistemas, ni no sé qué, nada, no sabía nada. Dijo, ¿cuánto estás pidiendo? Tres millones. Y el inversor, el tío, caliente, o sea, ostras, pues cuéntame más, me parece interesante la idea, no sé qué, para un tema de festivales y tal, y metiéndole blockchain y tal, y el tío, macho, se va a casa y el inversor le escribe, tío, el lunes quedamos en mi oficina, 20, no sé qué, de verdad que me interesa, un fondo de un billón, o sea, nivel. Y tío, se va el lunes a la, a la entrevista con el fondo y me acuerdo, bueno, contamos un poco más sobre la idea, no sé qué, y en qué red lo vais a hacer, las típicas preguntas, ¿no? De cripto, tú sabes, pues no sé, pues esta mismo, lo otro, tal, pero ¿tenéis página web? No, pero ¿habéis comprado el dominio? No, pero ¿tenéis por lo menos el deck de inversión? No, y tío, y les dice los del fondo, pero ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en la idea? Y claro, esto es para no decir que llevaban dos semanas, pues dicen, seis meses. Y claro, esto es que les dicen, les dicen, ¿y qué coño habéis hecho en seis meses que no tenéis ni el nombre de la empresa? ¿Sabes? O sea, los reventaron. Pero me sirve de ejemplo unitar, tío, para que veas el humo que hay en Silicon. Vale, y también, o sea, que si estos tíos hubieran tenido algo, los de fondo estaban dispuestos a poner los tres millones de dólares, tío. Tío, pero al final no nos engañemos, una startup en su fase de presid y es humo, o sea, tú lo que estás metiendo es, una idea y una promesa de... Se te ha ido el micro. No entiendo, tío. No sé qué pasa. No sé. Es como, o sea, se te escucha, pero se te escucha con... un teatro de micro, tío. Parece un cohete, lo mismo que los ha montado Amazon. O sea, se te escucha con... ¿Sabes? Sí, creo que la gente lo está comentando, sí. Creo que es internet. ¿Escucha bien ahora? No. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora ha vuelto, creo. Se escucha. Es que dice aquí, Daniel, creo que es el internet. Igual sí que es el internet, pero no entiendo, porque estoy con el cable. O sea, pasa que aquí, hace tanto calor, tío, que igual se han fundido ya los cables también. Se me escucha bien, ¿no ahora? Ahora sí, claro, sí, perfecto, tío. Ahora sí. Vale, bueno, me vais avisando, chicos. Lo siento, lo solucionaremos para el próximo directo, pero hoy es lo que hay. Lo siento. Lo que te decía, David, no sé si ha entrado o si lo ha escuchado la gente. Al final, es que una startup en su fase sí y en su fase presidit es ir a vender humo. No, no, no es ir a vender una promesa de que... El equipo. Ricardo, el equipo. El equipo, claro, por esta razón, ¿no? Comentabas antes que una persona como con renombre, pues con un PowerPoint, pues se levantará 4 o 5 millones rápido y, bueno, pues los que no tienen tanto nombre, pues tendrán que confiar en ellos. Y si no confían en ellos, pues se va a morir la idea como tantas otras ideas han muerto, ¿no? Yo me acuerdo, tío, estaba con un profesor que, claro, allí los profesores, pues no es como aquí. Son todos mega empresarios, han vendido startups, tienen fondos de inversión. Entonces, es una pasada, ¿no? Nada que ver con esto. Ojalá algún día lo veamos aquí. Y a un profesor le pregunté, un profesor que había vendido varias startups y que tenía varios fondos de inversión, le pregunté cuál era el mejor consejo que me podía dar para conseguir capital, ¿no? Y me dijo que construir un gran equipo. Claro. Al final es fundamental. Al final es fundamental. Y si a ti ahora, David, te dijeran, mira, puedes, lo que tú digas al gobierno, el gobierno lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearías tú este ecosistema empresarial o startupero me sale? No sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para, o sea, supongo que, pues yo que sé, ¿cómo se llama? Ofrecer incentivos a los chavales jóvenes que tengan ideas. Porque, porque claro, esto es otra cosa que te quería preguntar. Aquí, los que hemos sido emprendedores, somos y hemos sido emprendedores, sabemos lo complicado que es comenzar, pues, comenzar un negocio, sin ir más lejos. Al final, el negocio, YouTube es un negocio. Primera, porque tú ganas unos ingresos por la publicidad que te paga Google. Y segundo, porque tú puedes crear, puedes vender la mayoría de veces, ¿no? Pues, productos digitales. Pero tú cuando comienzas en YouTube, tú no tienes seguidores, no tienes nada. Y a la que comienzas a recibir ingresos, por pequeños que sean, si tú lo quieres hacer legal, lo tienes que declarar. Porque si no, pues, bueno, ya es. Hablando en términos legales, tú lo tienes que declarar, ¿no? Si comienzas con la cuota de autónomos, con el, con el, con los IRPF, con el IVA, con el no sé qué, con el no sé cuántos, es muy complicado comenzar. Y estamos hablando de un negocio que tiene cero gastos, porque al final tú estás con una cámara en tu casa y grabando vídeos, ¿no? Pero quien tiene que hacer lo mismo, pues, con una startup como la tuya, por ejemplo, que seguramente, pues, tenéis que invertir en material, tenéis que pagar, pues, al ingeniero, al no sé quién. Es muy complicado. Entonces, yo no sé si has visto una diferenciación grande en este sentido, ¿no? En lo que, lo que serían, pues, los incentivos que se le dan a los, a los chavales jóvenes o no tan jóvenes, da igual, a quien quiera emprender, ¿no? Quien quiera desarrollar un negocio desde cero. Sí, sobre todo lo que siempre comentamos, Ricardo, la burocracia o burrocracia, ¿no? Que yo creo que eso es, o sea, en Estados Unidos, tío, en 24 horas, tío, una empresa funcionando, no sé, vale 30 dólares, tío, una cosa así, más lo que te cueste el abogado, más tal. Y aquí, pues, tío, 3.000 DSL, 500 de notario, dos meses, ir al banco, certificados, contratar una gestoría, gestor, abogados, sobre todo, tío, burocracia, las cosas van muy lentas, lo que tú comentas, tema de impuestos y carga fiscal, pues, es otra cosa que aquí se habla muchísimo y en Estados Unidos ni se comenta, porque es todo, va muy rodado, con lo mínimo, tío, o sea, Stripe ha sacado una función que se llama Atlas, que con eso, básicamente, constituye esta empresa en 24 horas en Estados Unidos, en Delaware. Aquí, tío, yo estuve meses para lo mío, porque primero va el nombre, luego los certificados del banco, ir a notario, 3.000 pavos de la SL, pagarle al notario por la firma, son procesos muy lentos, no se incentiva desde el gobierno tampoco a que la gente emprenda, y, pues, hay que intentar mucho más darle fuerza a eso, ¿no? O sea, crecer los hubs, apostar por la gente, tanto que emprende como que invierte, para que hayan fondos, para que nos demos a conocer a Europa, que se disminuya mucho más la carga fiscal, ¿no? Yo creo, sobre todo, que siempre comentamos eso, Ricardo. Ajá, Sí, ¿y cómo se ha visto el crisis del mercado, ¿no? Porque tú has llegado, llegaste la semana pasada, entonces, me gustaría saber un poco cómo se ha visto y cuáles son las perspectivas de futuro desde dentro, ¿no? En relación a la crisis de la que venimos hablando, los niveles de inflación descontrolados, recordemos, ahora en junio la inflación en Estados Unidos, 9,2%, el IPC, perdón, en Europa, el 8,6%, digo el IPC porque es importante destacar esto, ya solemos decir la inflación para simplificarlo, ¿no? Pero la inflación real es de por lo menos el doble. Entonces, ¿cómo se está viendo, cómo se ha visto esto desde Silicon Valley y sobre todo las perspectivas de futuro, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos? Aquí estamos hablando, pues que seguramente en el Q3, Q4 es cuando terminarán de venir las hostias de verdad y bueno, y ya veremos cómo evoluciona. Yo por lo menos ya lo he comentado, bueno, lo he comentado en varias ocasiones, lo comento en Petit Committee cuando me preguntan, yo sigo estando bastante en cash, yo estoy esperando Q3, Q4 porque creo, y así lo digo en mis vídeos, que todavía falta mucho por descontar y eso, no sé si desde Silicon Valley tienen una visión similar, son más optimistas o son más prudentes, ¿no? Pues sí, Ricardo, lo que comentabas ahora mismo, tío, es mucha incertidumbre, tú lo sabes, que es lo peor para la bolsa y para los mercados, mucho miedo, la gente no sabe muy bien qué hacer, si invertir, si esperar, si, si, que es mejor, si perder el 10% de inflación o perder el 20% en bolsa, ¿no? Que es lo que lleva el SP, o si apostar con cosas nuevas como startups, o irse al tradicional de real estate. Sí que te digo que desde mi punto de vista de Venture Capital, que es lo que estoy yo, seguimos invirtiendo, o sea, no cambia, a menos ritmo, pero, oye, ahora sale en agosto la nueva horneada de Y Combinator y estamos esperándola porque queremos invertir en la nueva, en el nuevo batch de Y Combinator, o sea, no se va a parar la inversión. Sí que es verdad que ha frenado, se ha acabado, las valoraciones atmosféricas se han acabado, porque ha visto que no ha funcionado y te pongo simplemente un par de ejemplos, el caso de Fast, que es una fintech de Silicon Valley, que sacó un poco las alarmas porque ha quebrado recientemente, y es una empresa que levantó, pues no sé, 500 millones, una burrada así, ¿no? Y de un día para otro, de repente bancarrota, los dueños aún están pendientes de juicios y cosas, creo, y luego, pues por ejemplo, el sector delivery, Ricardo, otro sector que está reventado, de hecho, la mayor ronda fue la de Retir, que levantó 700 millones a valoración 10 billion, y esto ya, o sea, esta locura de rondas, de valoraciones, de múltiplos, de 300 veces ARR, esto se ha acabado ya, tío, o sea, no puede ser que empresas que estén palmando pasta, levanten estas rondas a estas valoraciones, y el caso más fuerte ha sido Klarna, no sé si lo conoces, que es la cuarta empresa más importante privada, que tiene una valoración de 45 billion, que es una finte, que es un buy now pay later, y está valorada en 45 mil millones de dólares, y la última ronda la ha cerrado la semana pasada a 6 billion, o sea, ha tenido un down round de 7 veces, la valoración ha bajado 7 veces, que es algo súper peligroso en el mundo Venture Capital, y creo que ahí se ha visto, ¿no?, el ecosistema que está todo muy frenado, muy pausado, la gente no quiere invertir, y por otro lado, Ricard, también te digo, o sea, como comentaba Brian Chesky, CEO de Airbnb, que en un tweet decía, esto me recuerda mucho a lo que vivimos en 2008 cuando nacimos, y es verdad, o sea, va a haber un tiempo malo, pero tío, los próximos 24 meses, seguramente sean los mejores de la historia otra vez, ¿no?, veremos los próximos Ubers y los próximos Airbnbs. Sí, al final supongo que esta reestructuración también era necesaria, ¿no?, porque yo esto, lo que comentabas del sector delivery, a veces me lo planteo con Globo, tío, aquí en Barcelona Globo está full, yo no sé si también está en Valencia, si está... Se acaba de vender esta semana, Ricard. Se acaba, Globo había vendido el 70% de la empresa... Sí, pero se firmó la semana pasada, y al final ha sido, ha sido mucha menos valoración, se le dio que 300 millones. Es lo que te iba a decir, tío, es que Globo lleva desde que nació palmando pasta, pero ha palmado 250 millones, entonces, sí que es verdad que lo que te venden siempre, que estas empresas compiten para ser las número uno en su mercado, y van a ser ellas o no va a ser nadie, o van a ser otra, pero se va a quedar solamente una, y compiten para ser los números uno y los únicos, pero hasta qué punto, es un poco lo que comentabas tú ahora, que quizás esto se ha terminado, pero son... Volvemos a lo mismo, son negocios que funcionan por la deuda, por la financiación, si tú les cortas el grifo, no están ganando dinero, no pueden pagar a los trabajadores, no pueden seguir invirtiendo en publicidad como lo hacían, no pueden, o sea, son empresas que se quedan muy limitadas, entonces, no sé cómo va a funcionar esto, yo creo que va a haber una reestructuración, quizás como ha habido en el mundo cripto, que todo el mundo tenía que hacer monedas, pues tenía que haber ahí una purga, por llamarlo de alguna forma, y por desgracia, porque al final muchas... Por desgracia y no, por desgracia en el sentido de que a mí no me gusta ver como gente palma pasta, como gente esa ruina, evidentemente no es una cosa bonita de ver, pero por el otro lado es una cosa necesaria a veces, hay que hacer una purga, porque lo que no puede ser es que todo el mundo esté inflando estos activos... La fiesta, sí, claro, claro, es lógico, ¿no? Y entonces me planteaba esto, y otra cosa que te quería preguntar es cómo se ve el mundo cripto en Silicon Valley, porque parece, a veces, yo qué sé, por ejemplo, Bill Gates, un tío que teóricamente es fundador y de una de las mayores tecnológicas del mundo, después pues tiene un rechazo total por el Bitcoin, por las criptos y todo esto, entonces a veces igual nos pensamos que el hecho de que las criptos sean una cosa, una tecnología nueva, algo puramente tecnológico, y Silicon Valley se relaciona con la tecnología, parece que eso también tenga que ser la cuna, o el lugar donde se puede hablar de esto, donde la gente crea mucho en esto, pero me da la sensación de que puede pasar lo contrario, no sé cómo lo ves. Pues tío, la verdad es que Ricardo te lo contaba y nos hablaba de otra cosa, tío, ¿de acuerdo? Le mando un saludo a mis compañeros de Piso Chaoma y Jesús, sobre todo Jesús, que le encanta el tema cripto, nos hablaba de otra cosa, tío, en todos los sitios, yo he montado una VAO, yo estoy haciendo no sé qué, estoy con esto de cripto, estoy con esto de blockchain, incluso en la universidad, tío, teníamos asignaturas de blockchain, sí, 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 muy fuerte, de blockchain, de criptos, de monedas digitales, no se hablaba de otra cosa, macho, yo tenía la cabeza con un bombo, de hecho mañana tengo una reunión con los emprendedores de Silicon Valley, que quieren que les invirtamos, y es de tema de criptos y de DAOs, sí, tío, la verdad es que no se hablaba de otra cosa, creo que ha sido bueno esta reestructuración también para que realmente se aparte mucho el humo y solo salgan las que de verdad tenían fundamento, pero sí, macho, no se hablaba de otra cosa, hay gente levantando, tío, ahí sí que he visto eso, levantar millones con un PowerPoint, que ahora hablamos de esto si quieres, y sí, sí, no se hablaba de otra cosa, macho, en Silicon, cripto, cripto, cripto. Sí, sí, no, cuéntame, cuéntame las anécdotas, o sea, tú todas las anécdotas que te vayan viniendo a la, a la cabeza cuéntame las, tío, como si estuviéramos tomando un café, como cuando haces un PowerPoint. Pues mira, lo que comentábamos de, de los PowerPoint, ¿no? Es algo que me preguntaba mucho, ¿no? Toda la gente, pero la gente me dice, pero, pero David, pero cuánta pasta se puede levantar, cuántos millones, ¿no? ¿Cuántos has levantado tú, ¿no? Y yo, hostia, es que no es tan fácil, ¿no? Y yo siempre lo digo, o sea, he conocido a mucha gente, tú lo sabes, Ricardo, que soy, tío, soy un pesado, tío, me encanta jugarme por todo el mundo. Eres como, yo, yo me, me recuerda a los, o sea, no sé si has ido a Salou, cuando vas a Salou, están ahí los RPPs esos que te, que bajas del taxi y tienes a 40 encima, que dices, vete de aquí, pues tú eres así, pero sin ser pesado, ¿sabes? Es como que, es como que, que la, que la gente te quiere, ¿no? Y de los taxis y de los Uber, también te puedo contar muchas historias, luego entramos en esto, porque allí todo el mundo, tío, es emprendedor, conoce a emprendedores, todo. Y tío, a un amigo mío que levantó 5 millones de dólares, esto vamos, 100%, con un PowerPoint, es la única persona que he visto, y fue porque entró en Y Combinator, antes de entrar en Y Combinator, el tío me lo confesó, bueno, si alguien no lo sabe, Y Combinator es la aceleradora de startups más importante del mundo, es de donde han salido Dropbox, Airbnb, Coinbase, todas estas, ¿no? Todas las, lo más, y me dice, tío, antes de entrar en Y Combinator, hablábamos con fondos, todos nos dijeron, aunque no, 0, 0, 0, 0, fue entrar en Y Combinator, y antes del evento final, el Demo Day, que lo llaman ellos, levantaron 5 millones de dólares, con un PowerPoint, y solo el equipo, así que es verdad que, equipo con experiencia, dos masters de ingeniería de Berkeley, gente súper válida, gente de la India, o sea, súper cracks, súper cocos, pero es el único caso que yo he visto de más bestia, de, David, el caso más loco, levantar 5 millones con un PowerPoint, no lo he visto en nadie más, sí que he visto 100, 200, 300, 500, pero nivel millones, fuera de los Amalman, Justin Khan, toda esta gente, solo este tío, este colega mío, que levantó 5 millones de dólares con un PowerPoint. ¿A quién has tenido oportunidad de conocer los más top? Los más top, he conocido gente que ha levantado cientos de millones de dólares, pero no son muy conocidos, porque hay, o sea, eso es el día a día, ¿no? Gente que ha levantado series, y es algo, por ejemplo, tío, me conté a un tío super random en el ascensor, que de repente había levantado 50 millones, tío, sí, son cosas que pasan, o sea, ya eres colega, tienes hasta su WhatsApp ya, ¿no? Sí, está hablando con un colega, hablando de rondas de inversión, y se aparece un tío detrás del ascensor y nos dice, tenéis que hacer esto, y me quedé otro río, le digo, ¿cómo? Sí, para levantar una ronda, hace esto, esto, luego esto, y le digo, tío, ¿qué haces ahora? Y le dice, voy a comer, le digo, pues voy a comer contigo, y había levantado 25 millones, pero sí, gente de este estilo muy top, gente que le ha invertido megafondos, y pero el más top, tú lo sabes, Ricard, ha sido Samalman, que ahora mismo es considerado el número uno de Silicon Valley, que es el socio de Elon Musk, y es el que fue el presidente de Y Combinator, y es el CEO de OpenAI, que es para mí una de las startups con mayor potencial ahora mismo en el mundo, en temas de inteligencia artificial, otro sector también muy interesante, y este es el tío más bestia que he conocido, Samalman, que de hecho me he reunido con él, como ya sabes, estamos en sus oficinas, estamos en contacto, o sea, me hablo con él por llamadas, por todo, o sea, que este es el tío más bestia que yo ni me lo creía, o sea, levanté y flipó. Me quedé flipando, recuerdo que me levantaba yo por la mañana, claro, tú me habías enviado la foto, pues supongo que, si la foto, la noche de aquí, el día de ahí, yo me levanto y veo la foto, digo, pero ¿qué es esto? este cabrón, ya se relaciona con este tipo de gente increíble, tío, increíble. Eso fue lo máximo, tío, o sea, para mí, o sea, es que para mí, este tío es el mayor referente, ¿no? O sea, hay gente que sus fanes, pues a mis primas pequeñas, será Justin Bieber o la Rosalía, ¿no? Pues para mí, es este tío, ¿no? y joder, pues mucha presión cuando te dice, pues sí, te doy 15 minutos, ven a mi oficina y hablamos de lo que quieras. ¡Ostras! ¡Qué fuerte, tío! Sí, sí, Y cuando él comentaba esto, Ricardo, hablamos mucho de esto, de la crisis de startups, mal momento para levantar pasta y todo lo que viene, Que va a ser un año complejo. Ajá, ajá, muy bien, tío, muy bien. ¿Qué más te quería, te quería preguntar por, y ahora que ya estamos llegando al final de la, de esta conversación, te quería preguntar un poco por si, por los excesos, si también hay excesos en Silicon Valley. Yo ya sé que tú, yo ya sé que tú eres un tío, un tío muy cuadriculado y un tío que lo tiene todo muy controlado, pero seguro que has visto por ahí algo, algo, algo que puedas contar, ¿no? Algo que, o, o, o el, el lujo, ¿no? Lo que si realmente, claro, nos venden, yo que sé, pues el tío que acaba de vender su startup por 80 millones y va en chanclas y en bici, ¿no? ¿Es verdad eso? Después tiene una mansión de la hostia, ¿cómo funciona, no? Tío, pues es muy curioso el mundo startup en general, business, siempre lo hemos comentado, Ricard, que es la gente más normal, más humilde, de hecho, siempre lo pongo de ejemplo cuando quedé con Sam Allman, Sam Allman, vamos, no lo digo yo, lo podéis buscar en internet, es un tío multimillonario que ha vendido empresas, Microsoft le puso mil millones, en esta startup, es socio de los más, o sea, es un tío que, vamos, le ha dado igual el dinero y tío, yo quedé con él, un tío súper humilde, súper cercano, iba con una camiseta de manga corta y unos pantalones cortos, tío, o sea, ni Gucci, ni collares, ni nada, tío, ¿sabes? y en general esta gente es muy así, Ricardo, o sea, gente que he visto que ha vendido startups, tío, es gente que lo que quiera el día siguiente es montar la siguiente, o montar un fondo para ayudar a nuevos emprendedores, no es gente, yo por lo menos no he visto ese perfil de comprarse un Ferrari, una mega mansión, tal, no, no es este tipo de gente, y mira que podrían de sobra, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese tipo de gente, y luego por lo que comentas de estentricidades, pasarse y eso, pues mucho, sí que es verdad que en Silicon Valley, en networking, yo creo que se hacen eventos, tío, creo que es bastante importante, entonces, pues tío, yo me iba a fiestas, por ejemplo, de MBAs, ¿vale? de gente de Master, que ahí, pues tío, ahí es donde se hacen los negocios, donde conoces a gente que dentro de unos años será directivos, y eso, muchos eventos de emprendimiento, negocios, y es donde pues ves a la gente borracha, tío, y todo, y aprovechas también para hacer networking, preguntarle a qué te dedicas, fue curioso, tío, en una fiesta que fui, de MBAs, a todo el mundo, pues le he preguntado un poco qué es lo que iban a hacer, tal, y iba detrás de otro, tío, cada uno, y me decían, una chica, un chico, luego de verdad, ¿dónde vas a trabajar? MBB, MBB, Google, Facebook, MBB, Big Tech, no sé qué, MBB es Boston, McKenzie, Bain, Bain, Boston, McKenzie, que son las grandes consultoras, y yo les decía, ¿pero cuánto? Y me decían, 200, 250, 175, 200, 150, lo que iban a ganar al año, ¿no? Y tío, me explotaba la cabeza, macho, me explotaba la cabeza porque decía, joder, estos tíos, se van a pegar una forrada. O sea, esto, esto con, al salir de la uni, digamos, al salir del máster, prácticamente. Sí, esto, sí, era gente de máster, de estos eran MBAs, pero bueno, te voy a poner mil ejemplos, y esto es de la gente que ya tenía el contado firmado y el día que acabó el máster empezaba a trabajar en McKenzie y a ganar 250, tío. También te digo, hacer 17 horas al día, ¿eh? Ah, te iba a decir, te iba a decir, ¿no? Al final son, es un poco, pues, lo que iba, iba a poner un ejemplo malo porque iba a decir, después, antes de los 30 calvos, pero yo como, como estoy también, que estoy perdiendo el pelo, digo, yo no trabajo ninguna consultora antes y antes de los 30, al ritmo que voy, me voy a quedar calvo también, digo, pero es para que se entienda, ¿no? Al ritmo, Ricard, para que la gente lo sepa, porque yo tengo muchos amigos, tío, que vienen a trabajar en esta industria y, y realmente tienes que conocerlo, tío, yo tengo amigos que han trabajado en banca de inversión en Wall Street, y Ricard, tío, si ganaban mucha pasta, pero trabajaban 17 horas al día, tengo un amigo que en dos años en Wall Street tuvo una semana de vacaciones y acabó con problemas de salud. Claro, entonces es un poco, ¿no? La valoración esta que decimos a veces, hasta qué punto, hasta qué punto vale la pena hipotecar tu vida, ¿no? Yo supongo que esta gente también se lo toman de la siguiente forma, ¿no? Decir, pues bueno, voy a estar, voy a estar aquí cinco años y, y en cinco años, pues en un principio tengo que, tengo que jubilarme, ¿no? con lo que voy a ganar en estos cinco años y después pues ya a vivir con lo que, de renta, ¿no? Con lo que he ganado, ¿no? Sí. No sé si es un poco esta, esta la mentalidad. Sí, lo que pasa es que entras en una vorágine que luego siempre quieres más, más, más y más, y aquí pues sí que ves, pues eso, las fiestas, las cosas que son más ilegales. Claro. En Silicon Valley también hay alguna cosa de, de gente que está súper forrada, que he visto a alguien de gente de criptos y tal, que, tío, los veías que dices, joder, tú vas hasta arriba, ¿sabes? Porque tenían el, el campo de básquet ahí en la oficina, tal, o sea, cosas muy, muy, muy guays, tío. Mira, mira, las preguntas de Galán López. A ver, la vamos a poner por aquí, a ver si, ¿cómo se hace esto así? Te lo pregunta a ti, eh, a mí no me lo pregunta David. Que está en la pantalla, mira la pantalla. Pues, joven macho, qué pregunta. Pues tío, hay de todo al final, como en todos los sitios, o sea, hay mucha fiesta. Te has puesto rojo, David. No, yo que he movido más en ambiente universitario, pues allí, Ricardo, sabes que vamos más por fiestas de casas, cosas más, tipo fraternidades, cosas así, y luego pues como en todos los sitios, tío, hay discotecas y tal, en San Francisco. Pero vamos, en el mundo emprendedor, la gente de verdad friki, que es la que siempre hablamos, Ricardo, que está ahí programando, picando código, un chavo por la noche está en la oficina, no está en, no está en, de fiesta, ¿no? Y el referente galal se llama Sam Allman, es el que fue el presidente de Y Combinator. Sí, nos pregunta aquí, se cansó caso, ¿qué se dice de las empresas cripto? Lo ha comentado un poco, ¿no? Lo has comentado un poco, David, que, que bueno, pues que se habla mucho de cripto, se habla muchísimo, y parece que se apuesta bastante por, por, por el tema, ¿no? Se habla muchísimo, sí, vamos a ver cómo acaba todo, porque hay mucho humo, pero bueno, como siempre, pues acabará invirtiendo en las mejores, la que más sentido tengan, y, y a ver hasta dónde, hasta dónde llega, ¿no? Al final, pues está todo el mundo muy, viendo a ver qué pasa en estos sectores, sobre todo a nivel de inversión, estos en el fondo, creo que no hemos invertido ninguna cripto, sí que estamos ahora analizando y viendo, y bueno, vamos a ver las más interesantes, como en todos los sectores, las más interesantes, pues también la inversión, seguro. Muy bien, tío, no sé si tienes alguna anécdota más que quieras, que quieras comentar, no sé si nos hemos dejado algo, algún punto, que sería interesante tocar, la verdad es que tú eres el que mejor lo sabe, o sea que, siéntete con total libertad para seguir comentando lo que quieras, ¿no? Para seguir contándonos anécdotas. Sí, pues nada, comentar un poco, Ricard, también las dos caras de San Francisco, tío, creo que es importante que la gente lo sepa, porque te choca bastante cuando lo ves, porque por un lado, pues lo que comentamos, tienes la parte de Silicon Valley, grandes bancos, estilo financiero, emprendimiento, tal, pero por otra parte, pues también es verdad que tienes la otra cara de la moneda, que es, pues, gente sin recursos, muchísimos jóvenes en la calle, las calles muy sucias, y es algo que impacta mucho, tío, ¿no? Ver a gente con tan pocos recursos, y es algo que te choca cuando vas a San Francisco, a Los Ángeles, por ejemplo, también que estuve, que es algo que, joder, llama mucho la atención, y llama mucha pena, tío. Entonces, es otra cosa que también destacar de San Francisco, y, bueno, también una pregunta que me hacen mucho es, ¿cuánto se gana en San Francisco, en Silicon Valley o tal? Como programador, saliendo de la carrera, fácilmente, 100, 150, amigos míos en Salesforce ganando 140.000, Google, Facebook, todas estas, empresas de los más también por el estilo, gente de másters tipo MBA, Business y esto, pues ya vamos a 200, 250, y depende de la compañía, ¿no? Pero en general es una, bueno, tú lo sabes, Ricardo, es una aglomeración del sueldo, acciones, bonus, rendimientos y tal, y sobre todo eso, pero que nos pregunte la gente, yo creo, tengo mil historias de Ubers, de fiestas, de... Sí, si queréis preguntar, vamos a abrir aquí un ratillo de preguntas, claro, comenzamos por esta, las empresas que no tienen éxito, deben devolver el dinero recibido, explícaselo, David. Muy buena pregunta, no, en el mundo del capital riesgo, no, o sea, si una empresa quiebra, no, se asume esta pérdida, lo saben los inversores, por eso siempre decimos que la inversión en startups es algo muy arriesgado, y que cuando una empresa sale mal, pues, has perdido tu dinero, ¿no? Es como aquí en España, son SLs, pues, va la responsabilidad de la empresa, y es algo que los inversores saben y tienen en cuenta. Claro, esto es importante saberlo, ¿no? Porque incluso, bueno, existe la posibilidad, nosotros también, a nivel personal, de invertir en startups, en fast-express-it, sobre todo, ¿no? Bueno, depende del capital que tenga cada uno, pero normalmente, pues, fast-express-it, fast-exit. Sí, como business engineers, pequeños inversores. Eso es, eso es, yo estuve a punto de invertir el año pasado en una startup, de un, de un, precisamente estaba, me planteé, ¿no? La opción de, bueno, te hablé de ello, creo, David, que estuve con ellos en la aceleradora, finalmente no se dio, pero, pero, por ejemplo, sería uno de los casos, ¿no? Pero uno cuando invierte en este tipo de, de, de negocios, debe saber que, que puede palmar toda la pasta, y si la empresa, o si la startup se va a tomar por culo, tu pasta también se va, se va, se va al fondo, ¿no? Y es muy arriesgado, Ricard, y, y también por esto que es muy arriesgado, por otra parte, puede ser súper rentable, ¿no? O sea, en Barcelona, tú lo sabes, tienes casos de, de, pues, inversores de Seed Rocket, que es una de las mayores aceleradoras de Barcelona y de España. Eso es. Tío, inversores de Seed Rocket que han invertido en, en empresas como de Port Villas o Globo, que se han vendido por millones de euros, y que hay inversores que literalmente, poniendo, poniendo 40.000 euros, han sacado un millón. O sea, que es verdaderamente, increíble. Pero, lo que tú comentabas antes, Ricard, nueve de cada diez estadísticamente, van a la quiebra. Eso es. Dice, ¿inviertes en startups de inteligencia artificial o pesa mucho la escala en estos negocios y solo una empresa muy grande es capaz de apalancar proyectos valiosos? Bueno, supongo que se refiere un poco a si, si en el fondo invertís, o sea, la inteligencia artificial es uno, es uno de los focos, ¿no? Sí. Sí, pues mira, por, por lo que comentas, Luis, para mí el caso de referencia es el, el caso de OpenEye, que la empresa es Amalman, que son 200 empleados y están liando una increíble, ¿no? O sea, están al nivel de incluso países en inteligencia artificial o las mayores tecnológicas. Entonces, desde proyectos pequeños se pueden conseguir grandes cosas, al final, con un buen equipo y talento se puede conseguir. y nosotros en el fondo creo que sí que tenemos alguna cosa de inteligencia artificial y estamos mirando más. Sobre todo, sí que es verdad, no tanto en forma de inteligencia artificial, pero sí que nos interesa que las empresas que vengan, sea FinTech, SaaS, Consumer o algo parecido, sí que tengan tecnología propia, algoritmos, cosas de inteligencia artificial para tener una mayor ventaja competitiva. Ajá, Hostia, la pregunta de Antonio me parece muy, muy guay, muy interesante, tío. ¿Hasta qué punto puede un fondo llegar a influir en las decisiones de una startup? Es súper, súper, me parece súper guay esta pregunta. Esta pregunta es muy buena, Antonio, sí. Pues, la verdad es que mucho, mucho, y es algo, otra cosa, Ricard, que no se habla nada en el mundo startup, y los contratos con Venture Capital generalmente son bastante fuertes, bastante fuertes, te digo que el inversor es el primero que cobra, normalmente se va a llevar más que los emprendedores y antes que ellos, va a tener puesto la junta directiva, incluso, bueno, por poner un caso que todo el mundo conoce, que es el caso de Hawkers, Ricard, que los emprendedores fueron despedidos, los fundadores fueron despedidos por el fondo que entró con ellos, ¿vale? Sin tener la mayoría del capital. Claro, esto es un problema, porque al final, los emprendedores, tú lo sabes bien, bueno, me incluyo también dentro de este grupo, somos personas pues que tenemos, claro, al final, si tú has creado la empresa, si tú has creado iFlur, por ejemplo, David, o sea, tú sabes la visión que debe tener iFlur y tú sabes cómo se, cómo se tienen que conectar los puntos para que iFlur vaya del punto A al punto B y lo estás viviendo, ¿no? Estás viviendo el día a día, al final el gestor del fondo o las personas que trabajan en este fondo están en una oficina y no ven el día a día de la startup. Entonces, que puedan tomar decisiones de importancia o de relevancia, pues puede llegar a ser incluso desde mi punto de vista peligroso, para el futuro del negocio, de la propia startup, cuando realmente pues tendría, la visión tendría que ser general e ir todos a una, ¿no? Claro, aunque quizás el emprendedor ve más el futuro, Ve más el largo plazo y quizás el fondo de inversión, corrígeme si me equivoco, ve un poco más el corto plazo en el sentido de que quiere hacer un por tres, un por cinco en X años, salirse y recuperar la pasta, ¿no? Sí, eso es lo que te ha dicho, Ricardo, al final, en la mayoría de los casos sí que van a una, de hecho, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Founders Fund, que es el fondo que montó Peter Thiel, ellos son famosos porque dicen que nunca han votado en contra de una decisión de un emprendedor, es un emprendedor decir, vamos a invertir en esto, se invierte en esto, si vamos a comprar esto, hacemos esto, y sí que es verdad que los fondos más de ahora son más proemprendedores, porque los fondos de ahora, pues los Sequoia, los Anderson Horowitz, han sido montados por emprendedores, entonces son más proemprendedores, pero hay de todo, como tú comentas, Ricardo, un fondo en la primera junta, tío, te va a decir, vale, o sea, él lo tiene claro, o sea, quiere hacer un por cinco en tres años, entonces te va a decir, claro, haz todo lo que sea para crecer, mi participación tiene que valer el máximo, y a crecer a costa de todo, ¿no? Ya, 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 aquí pueden llegar a apropiarse los fondos de la tecnología, tecnología de las startups, supongo que se refiere a, si una startup desarrolla un tipo de tecnología, pues que se pueda aplicar a otra startup que es el mismo fondo, pues, en el que el mismo fondo está invertida, ¿no? Sí, pues aquí, por ejemplo, entrando en el tema de patentes, la patente se puede poner a nombre de la empresa o a nombre de los fundadores, aquí ya pros y contras de cada cosa, si se pone a nombre de la empresa, y por ejemplo, el fondo acaba dominando la empresa, pues la tecnología es suya, ¿no? Al fin, bueno, la tecnología, el equipo y todo, ¿no? Entonces, sí que, sí que los fondos, pues, tienen un dominio muy fuerte, dependiendo de lo que vendas, ¿no? Y es curioso, tío, hace un par de años, no recuerdo el nombre, una startup británica que se vendió por 470 millones de dólares, pues, tío, los fundadores no vieron ningún euro. Claro, esto es muy heavy, tío. Es que esto es muy bestia, tío, y esto es algo que no soy. Esto es muy bestia. Claro, y es que al final, yo, yo soy poco, tiendo a mirar poco LinkedIn, porque, bueno, pues, porque no, es muy interesante, a veces es muy interesante, pero me da la sensación de que hay mucho postureo, ¿no? Y esto a mí, pues, muchas veces no me, no me termina de, bueno, prefiero invertir el tiempo en otras cosas. Entonces, veo, a veces da la sensación, tú te pasas por LinkedIn y parece que el que más, el que más saca en la ronda, parece que es el más guay y es el más top. Y lo que a veces se olvida es que cada vez que tú vas a una ronda, tú te diluyes. Por lo tanto, tu parte, tu participación en esa empresa es más pequeña. Entonces, claro, dices, Globo, Globo se ha vendido por 2.000 millones. Vale, en este caso, no sé por cuánto se vendió Globo, no lo recuerdo. Sí, era 2.000, pero con, como pasó la movida de las acciones de Deliveros, que los acaba vendiendo por 800, si no recuerdo. Eso es, pero después de tantas rondas, ¿cuánto porcentaje de esa empresa tiene el fundador de Globo, no? Que seguramente, como estamos hablando, según medios, el 1,38%. El 1, que en este caso sigue siendo una pasta, porque estamos hablando de muchos millones, pero es una empresa la que la vas a vender por 2.000 millones. Si tú tienes el 1%, o el 2%, y vendes la empresa por 10 millones, que a priori dices, bueno, pues, not bad, ¿no? Claro, tú has estado 5 años trabajando día y noche para levantar esa empresa, y que después te queden, pues, yo qué sé, 300.000 euros después de haber pagado impuestos o menos, pues, joder, no sé hasta qué punto, ¿no? Pues, sale a cuenta el esfuerzo. Esto es algo que a veces se olvida en el mundo startup. Supongo que también, porque quien gestiona o quien se encarga de transmitir o de mover todo el rollo este de la inversión, de la ronda, etcétera, son los propios fondos, y a ellos ya les interesa, ¿no? Pero si te pones en la parte del emprendedor, que al final tú lo eres y lo estás viviendo al día a día, en el día a día, sabes que, joder, pues, que cuanto más te diluyes, peor, porque al final, si tú vendes la startup al cabo de 5 años por 20 millones y tienes menos del 1%, pues, ya me dirás tú, igual invirtiendo el tiempo en otra cosa, serías más rico, ¿no? Lógicamente, sí, totalmente, Ricardo, al final, me acuerdo, no sé si te acordarás de los cuatro puntos de Y Combinator que te dije, dímela que es mentira, ¿no? Y la... Es verdad, muy buena, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿te acuerdas? Para que todo el mundo se ponga en el contexto. Sí, sí, a ver, la primera es, o sea, son cuatro afirmaciones y una es mentira. La primera es solo el 1,5% de las startups que se venden, perdón, que las startups, solo el 1,5% de todas las startups entran en Y Combinator, ¿vale? O sea, de cada 100 pues entra una más o menos. La segunda es solo el 2,5% de las startups que salen de Y Combinator lo petan, es decir, o se venden o salen a bolsa. La tercera, un exit tarda de media 11 años, o sea, que se venda tu startup. Y la cuarta, de cada, por cada 60 millones que haya un exit, el fundador se lleva 10 millones de dólares. Y es de esas cuatro, una es falsa y las tres son correctas. ¿La cuarta cuál era? No lo recuerdo, pero creo que era la, es que ya no, ya no lo tengo, a esta hora ya tengo las neuronas fritas, David. Ya no me acuerdo de la primera que has dicho, ni la segunda. Pues la respuesta, o sea, la que es falsa, es la última, ¿vale? De cada exit que se hace por 60 millones, el fundador no se lleva 10, sino que se lleva 5. ¿Qué venía a decir con esto la parte de Y Combinator? Que es muy difícil petarlo, porque solo el 2,5 de Y Combinator lo peta, fuera de Y Combinator creo que es menos de un 1, y aún así, cuando lo petas, no te vuelves 10 veces, no te vuelves multimillonario. Entonces sí que es verdad que son cosas que no se hablan mucho en el día a día de las startups, ¿no? Que creo que saben de una imagen que no refleja la realidad del mundo startup. Muy interesante, muy interesante, porque yo creo que uno de los errores, ¿no? Que cometen, que cometen mucha gente que todavía no ha comenzado a emprender, pero quiere emprender, es el hecho, es el hecho de decir, bueno, tengo una idea, la voy a desarrollar, la voy a, voy a crecer mi empresa hasta aquí, hasta este nivel, ¿no? Voy a necesitar, yo qué sé, pues, tanto de inversión para llegar al nivel donde quiero estar, y aquí la voy a vender, me voy a salir, y voy a ser rico, ¿no? Pues, no es, no funciona así. Ni mucho menos, tú lo sabes, y vos estás a dedicar, claro, años, tío, mucho tiempo, luego lo que comentaba, a los 3 años de constituirse, la estadística dice que el 93% o algo así fracasa, o sea, es algo de verdad muy complejo, y la gente que emprende, vamos. claro, y aparte que al final de todo, antes de poder tocar el dinero, te llega también la carga fiscal, que imagino que, ¿cómo está el tema fiscal? ¿Lo conoces, tío? Sí, sé que salieron, que el año pasado creo que fue, pues, se arregló un poco, ¿no? El tema de fiscalidad en relación a las startups, pero no sé, pero se criticó un poco porque no era suficiente. Sí, o sea, al final todo ese avance es bueno, queda muchísimo, pero, bueno, pues, la, para mí uno de los factores principales es que cuando, cuando una startup se vende, el 25% va para cien, ¿vale? O sea, ya tienes que contar desde el principio. ¿Cuánto has dicho, perdona? El 25%. El 25%. Entonces, ya sabes que tienes, desde que empiezas tienes un socio, que se llama Hacienda, y si algún día vendes tu empresa, que oye, ojalá se vendan muchas empresas más en España, que está creciendo mucho y, y me alegro que están viendo, todas las semanas están viendo operaciones de mané y en startups, o sea, que me alegro, pero el 25% se lo va a quedar Hacienda, y luego ha mejorado un poco lo que es la parte fiscal de inversión de Business Angels, que no sé muy bien exactamente cómo funciona, pero para invertir en startups, pues, hay bonificación, no hay bonificaciones, hay cosas, está mejorando un poco, pero ha quedado muchísimo. Muy bien, tío, pues, ¿te dejas algo? A ver si, no hay más preguntas, si alguien tiene alguna pregunta más, que la ponga, que la ponga ahora en los comentarios, y tú no sé si te dejas algo, David, hemos tocado un poquito todo el tema, ¿no? Creo que vamos a hablar de... Todos los temas, en general, Silicon Valley es el paraíso, con sus caras, he conocido a gente con muchísimo talento, es algo que me ha sorprendido, gente también con muchísimo, muchísimo dinero, y al final networking, networking yo creo que es lo que más tira, he conocido gente increíble, pues, mis colegas que están por aquí de Nicaragua, viendo por allí, amigas operas que conocí, gente de la uni, emprendedores, empresarios, tío, yo creo que eso al final es lo que más tira, y joder, que he visto gente de verdad muy crack, tío, o sea, mira, de hecho tengo, voy a hacer promoción, tengo una amiga de aquí de Valencia, que ha escrito un libro, How to Survive Yourself, y lo ha escrito en inglés, tío, o sea, para que veas que, joder, cuánta gente conoces en España que haya escrito un libro en inglés, ¿no? O sea, tío, aquí nos cuesta escribir en español como para escribir en inglés. Exacto, pues me ha sorprendido eso, ¿no? Gente con mucho talento y muchas ganas, pecar, tú lo sabes, tío, cuando estábamos en la carrera, era el raro, ¿no? Que quería hacer un proyecto tal, allí, tío, nadie quiere ser funcionario, todo el mundo, tío, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer esto, quiero hacer lo otro, esa mentalidad es lo que yo creo que nos falta. Hostia, esto es motivador también, David? Porque aquí de verdad que a veces, yo ahora ya no tanto, ¿no? Yo esto lo notaba más cuando en mis años del colegio, de la uni, también tenía, de hecho con David rápidamente, ¿no? Nos hicimos muy amigos porque compartimos esta visión, ¿no? Estas ganas de hacer con las cosas diferentes, ¿no? Que igual nos va peor que a los que siguen con lo tradicional, ¿no? Pero al final a nosotros nos llama a hacer las cosas diferentes. Esto es un poco lo que yo siempre había echado en falta en mis años de uni, sobre todo, y antes, ¿no? En el colegio encontrar gente con quien compartir, pues bueno, pues inquietudes, ¿no? Cosas diferentes. Lo que tú dices, ¿no? Pues las ganas de, joder, pues de tener una idea, de desarrollar un proyecto y, bueno, pues que si sale mal, pues sale mal, ¿no? Pero que si sale bien, pues la satisfacción que tú tienes por dentro cuando, por ejemplo, a mí esto me ha pasado un poco con YouTube, ¿no? Que es donde, joder, pues yo hace cuatro años subía vídeos y no me veía nadie. Ahora mismo en un canal hay 190.000 suscriptores y en el otro hay más de 170.000. Al final esto te llena mucho, ¿no? Por dentro. Además, después pues te encuentras a la gente, los conoces personalmente y son cosas pues que si tú no te planteas lo tradicional o lo de siempre, pues ya no lo vives, ¿no? Y, hostia, es muy motivador, es muy motivador que en Silicon Valley te hayas podido encontrar a personas que tienen pues un poco esta forma de pensar y esta forma de hacer las cosas, ¿no? Mentalidad, tío, sobre todo. Y nada, bueno, que por hacer un poco de promoción, si no te importa, Ricardo. Claro, lo que tienes aquí a escaparate. Todo esto que hemos comentado y mucho más, pues como mucha gente me preguntaba por, por, por qué. O sea, gente me decía, tío, mándame un audio cada domingo y me cuentas todo lo que te ha pasado. Y le decía, joder, me puedo morir, ¿sabes? Entonces, pues voy a empezar, haré algo con YouTube seguro que te pediré consejos y si la gente me sigue en Instagram, que es David Cayuela Diez, tengo un formulario para un letter que voy a contar historias que me han pasado con millonarios que he conocido, emprendedores, reuniones que he tenido con inversores, qué me dijo Samalman, qué le dije yo a él. Si he conseguido dinero para mi startup o no, por qué experiencias en el Venture Capital. O sea, que todo esto lo voy a ir contando en un newsletter, en vídeos. O sea, que si la gente quiere seguirme por Instagram o por LinkedIn y, vamos, cualquier cosa que necesite cualquiera, vamos, abierto a colaborar, que cualquiera me escriba. Y, si alguien tiene interés por conocer más o incluso ir a San Francisco o saber cosas que vamos, estoy totalmente a su disposición. claro que sí, David, yo te lo he dicho antes de comenzar y te lo dije también en su momento, tienes que abrir ese canal porque tienes el conocimiento, tío, lo tienes todo para triunfar en YouTube y ojalá, ojalá lo hagas, ojalá lo hagas y nos compartas toda esta experiencia que hoy, bueno, hemos tratado de simplificar al máximo porque al final hemos hecho una hora y poquito, pero joder, un año allí, pues no se explican una hora y pico. Seguro que tienes muchas cosas que aprender y las que vendrán y las que vendrán, tío. Sí, exacto. Pues, Ricardo, muchas gracias, tío. Cualquier cosa, ya sabes, siempre atrece la disposición, me lo paso siempre genial hablando contigo y muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta también compartir tanto lo bueno como lo malo, que se vea que no es tan fácil, que mucha gente no consigue dinero para su startup, yo no lo he conseguido. Y contar también otra cara de Silicon Valley y que la gente lo vea más de cerca, yo creo que es algo que está guay porque poca gente de España ha estado por allí metida en el meollo mucho tiempo, así que vamos. Genial, David, pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla por estar aquí también un día más. Importante mañana. He visto aquí a muchos poderes, o sea que vamos, un abrazo a todos. Mañana por la tarde voy a subir un vídeo que creo que os va a molar bastante, hablaremos de Europa, hablaremos de el punto crítico en el que se encuentra Europa y bueno, a ver, esta semana pasada estoy de vacaciones, no pude subir mucha, mucha historia. La semana que viene vuelvo a estar de vacaciones, así que iremos viendo un poco cómo, cómo lo gestiono, pero esta semana la idea es subir bastante contenido, así que espero que estéis ahí a punto para verlo. Un principio cada día a las 7 de la tarde. Vale, chicos, pues muchas gracias a todos por ver el directo. Muchas gracias a ti, David. Y nada, un saludo a todos. Un saludo, gracias a todos. Un abrazo.